¿Qué pasa queridos amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, ¿verdad? Bueno, pues no tengo ni más ni menos que deciros que ayer, a pesar de que Brasil cayó eliminado, a pesar de que ya no tenemos a otro representante que para mí, sinceramente, con todo el cariño a Brasil, tengo que decir que creo que nos viene muy bien a los madridistas porque en definitiva es un Rodrigo más de vuelta en casa, un Militao más, un Militius más vuelta a casa o de alguna manera a descansar, que es en definitiva. Lo que necesitamos, si bien es cierto, es que la manera traumática en la que ha caído Brasil frente a Uruguay, en cierto modo, hace a algunos, no a todos, cuestionarse la viabilidad del Balón de Oro para Vinny Jr. Pero esto es un tema y es un melón que quiero abrir un poquito más adelante porque ya están los bocones de turno, como de costumbre, ahí bien prestos a decir que Vinny Jr. no se merece el Balón de Oro. Pero vamos, ahora os voy a dejar sentado porque creo que sí se merece el Balón de Oro y porque de hecho creo que va a ganar el Balón de Oro y le va a cerrar la boca a más de uno, porque total, un torneo de la galleta como en la Copa América, pues obviamente igual que la Eurocopa. O sea, no creáis que esto lo digo porque es que yo vivo en Europa y somos la hostia, por no decir otra cosa, en absoluto a mí la Eurocopa me resulta exactamente igual. Es más, la Eurocopa está siendo incluso más aburrida que la Copa de América, pero bueno, en cualquier caso a mí lo que me interesa es el Real Madrid y es lo importante. Pero antes de entrar en todo esto, vamos, ni más ni menos que con esa eliminación, bendita eliminación de Turquía, que sin embargo ha dejado algo muy bueno para el Real Madrid, como es un giro total, un cambio espectacular en los planes con Arda Guller, porque en definitiva era un chaval que estaba llamado a ser carne de cesión, si bien es cierto que siguiendo la tendencia habitual en el Real Madrid con este tipo de jugadores, todos pensábamos y dábamos por hecho el jugador se marcharía cedido en algún punto, cuando al final lo que resulta es que el cambio ya es más que evidente, porque si hay un nombre propio que ha dejado esta Eurocopa, aunque el jugador se haya marchado, eliminado con su selección, es efectivamente el nombre de Arda Guller, un chaval que va a ser sin ninguna duda uno de los grandes líderes del próximo Real Madrid, teniendo en cuenta que este chico ha conseguido maravillar al mundo con su, como recoge aquí José Luis Sánchez, gol en esta Eurocopa, 1.8 tiros por partido, dos asistencias, 1.6 pases clave y el 91% de acierto en pases, unos números que obviamente junto con toda la estela de gran juego desplegada por el jugador, creo que deja la sensación de que efectivamente Arda Guller es un jugador hecho y nacido para jugar en el Real Madrid, pero no con un rol secundario, sino más bien un rol absolutamente principal y primario, que veremos si el dibujo o el nuevo dibujo de Carlo Ancelotti le permite tener, porque lógicamente ahí es donde va a estar el otro debate, si el Madrid forma con un 4-4-2, Vini Jr. y Mbappé tienen toda la pinta de ocupar y llamar todas las atenciones del técnico italiano, pero si por el contrario a lo mejor pasamos a un 4-3-3, muy probablemente haya una figura especial clave para que Arda Guller despliegue todo lo que sabe en el terreno de juego, porque a día de hoy, y esta es otra cosa de la que voy a hablar un poquito más adelante, Rodrigo creo que ya no es en absoluto rival para un Arda Guller que va en ascenso, que está imparable y que en definitiva ha demostrado en un torneo con un poquito más de relevancia, porque sí que se merece ser un jugador titular en el Real Madrid, porque a diferencia de Rodrigo, sí que ha dado un paso adelante y se ha convertido en el gran líder de la selección turca, que luego por otra parte ya me puedes decir, no, es que bueno, la selección turca es normal, tal cual, porque no es Brasil, lo que tú quieras, pero que en definitiva el jugador ha dado un paso adelante porque quiere ser el jugador clave y el jugador definitivo, yo creo que de eso no hay ningún tipo de duda. Luego, os voy a mostrar una imagen, ¿vale?, como es la del infame de Araujo, que al que yo la verdad es que tengo bastante aprecio, en el sentido de que podría ser un jugador que viniera al Real Madrid, dándole un empujón a Hendrik, que creo no se merecía un empujón a destiempo y un empujón que al final terminó con el propio Rafinha, que es compañero de equipo, pegándole un empujón al propio Araujo, porque obviamente hay cosas que no se deben hacer. Cuando estaba Hendrik protestándole al árbitro y llegaba Araujo por detrás a meterle este castañazo infame, esto es propio de sanción, ¿vale?, esto es propio de amonestación, de castigo, tirarle al suelo de esta manera, entrándole por detrás, cuando el propio, hasta el propio Rafinha, que es compañero de Araujo en el Barcelona, tuvo que llamarle la atención y pegarle un empujón como diciendo, pero tú de qué vas, es porque obviamente algo infame tiene que haber hecho y evidentemente Araujo tiene muchos otros recursos, como para destacar, no debería ser pegar empujones por la espalda a compañeros de profesión, lo que debiera caracterizarle, ¿vale?, pero al final Araujo es así, no deja de pertenecer al FC Barcelona, yo le quiero y tengo un aprecio espectacular por los jugadores uruguayos, porque creo que lo dejan todo en el terreno del juego, pero este tipo de cosas son las que yo creo que sobran, ¿vale?, que sí, que sé que viene con toda la parafernalia sudamericana y todo lo que tú quieras, pero yo creo que este tipo de cosas no hablan bien de él, obviamente ha hecho un muy mal final de temporada y creo que Araujo no debería intentar reivindicarse a través de pegar empujones por la espalda a absolutamente nadie, o sea, creo que no le llevan a ningún sitio y buen aviso desde luego, y ahí vaya mi reconocimiento para Rafinha, que a pesar de ser el Barcelona, le pega un empujón como diciendo, pero tú, tú, tú a qué aspiras en este mundo, o sea, pero qué haces metiéndote, pegándole un empujón a un chaval de 18 años, ¿vale?, de 18 años, de esa manera absolutamente traicionera, un navajazo en definitiva, a un chaval que en definitiva está intentando ser uno de los líderes de Brasil, porque no hay ningún otro, Vinicius no estaba y Rodrigo no quiere coger el testigo, pues lógicamente intenta ser uno de los líderes de Brasil, que por cierto, hablamos de Guller, pero muy bien también el papel de Hendrik para lo que jugó y para el rol que ha tenido, ¿vale? Luego, importante también, el tema de los fichajes. ¿Cómo está esta semana? Pues cuidado, porque esta puede ser la semana grande del Real Madrid, porque ahora mismo hay varios nombres que, como sabéis, están en la esfera y que desde luego pueden acabar cerrándose, como digo, esta misma semana que ya es de mercado y que además es la última de Eurocopa y Copa de América, es decir, el Real Madrid ya se tiene que poner muy en serio para cerrar lo que tenga abierto, porque el verano es largo y todavía quedan muchas otras fichas que gestionar. Me refiero al Real Madrid de baloncesto, al Real Madrid femenino, al Real Madrid de categorías juveniles, Castilla, C, etc. Entonces, cuidado, porque esta semana puede ser la semana en la que se cierren los fichajes de Davis, los fichajes de Araujo y el fichaje de Mastantuono, que en definitiva están en el aire porque sus equipos parece que no terminan de apearse de la burra, de intentar bajarles de precio, que lógicamente el Madrid tiene la sartén por el mango, teniendo en cuenta que todos estos jugadores terminan contrato el año que viene y podrían incluso llegar al Real Madrid gratis, con lo cual no les pagaríamos nada y encima es que sabemos que los jugadores quieren jugar al Real Madrid, y con lo cual el Real Madrid solamente tiene que esperar. Que sí, que yo sé que a lo mejor para muchos es un poco frustrante, desesperante, que ya lo quieres tener cerrado, pero al final esta estrategia fría del Real Madrid es la que hace caer y esperar que la fruta caiga por su propio peso del árbol, es la que hace tener éxito al equipo a nivel futbolístico y a nivel financiero. Con lo cual yo llamaría a los más impacientes a que se den una vuelta, que esperen un poco y ya verán como al final todos los frutos llegan, mira Chua Meni, mira Camavinga, mira Mbappé y mira todos estos jugadores que llegan al Real Madrid que son auténticos cracks y que sin embargo, por los que sin embargo no pagarías tanto como si fueran las grandes estrellas que al final se han convertido o en las que se han convertido. Cada caso es diferente, el tema de Mbappé no tiene nada que ver con el de Camavinga, por ejemplo, o el de Vinicius, pero sí que es verdad que de alguna manera hemos salido beneficiados y favorecidos porque esa atracción de talento es la que hace que el resto del talento que todavía queda por Europa evidentemente quiera venir a jugar al Real Madrid y esto se lo ponga fácil al equipo puesto que no tenemos que ofrecer el oro y el moro precisamente para comprarles, ¿vale? Así que ojalá que así sea y que todos lo veamos, o sea que esta semana muy probablemente sea la semana en la que cerremos muchos fichajes. Y luego quiero terminar ya con un mensajito, una nota más personal con el tema del Balón de Oro porque como digo ha habido ya mucho listo, mucho catedrático, mucho premio Nobel falso que ha venido a decir y a pontificar y a, no lo sé, a sentar catedra de alguna manera sobre el hecho de que Vinicius ya no va a estar en la Copa América porque Brasil ha quedado eliminada ya no se merece el Balón de Oro. Vamos a ver. Yo sé que estáis buscando una excusa incluida FIFA y UEFA para poder darle el Balón de Oro a Leo Messi que en definitiva es lo que queréis, ¿vale? Y efectivamente, si al final Argentina sigue avanzando, muy probablemente, lo creáis o no, Leo Messi tenga oportunidad y posibilidades incluso de ser candidato al Balón de Oro este año lo cual sería una auténtica vergüenza. Porque en definitiva la Copa América no es, en mi opinión, una competición que se pueda medir en términos de Balón de Oro. O sea, cuando un jugador es el líder de su equipo en la Champions, que es el máximo torneo a nivel internacional cuando además ha sido campeón de Liga, cuando además ha sido un extremo que ha sido el extremo definitivo el que más goles ha marcado, el que en más jugadas clave, en más goles clave de los partidos el que más puntos clave ha conseguido para su equipo, es indiscutiblemente el máximo favorito a ser Balón de Oro. Lógicamente, a toda esta banda de haters les vale cualquier excusa como para sacar a Vini de la carrera del Balón de Oro. Pero si el fútbol tuviera un mínimo de decencia, se daría cuenta de que Vini Jr., Kylian Mbappé probablemente y alguno más podrían estar en la carrera del Balón de Oro. Que Messi se le haya pasado jugando en una liga de cachondeo como es la americana. En un equipo de cachondeo que está ahí por el espectáculo, único y exclusivamente como el Inter de Miami, pueda ser candidato a Balón de Oro simplemente por ganar la Copa América, me parece, de chanza de cachondeo y desde luego de una vergüenza infame, absoluta y mundial. Pero que ya digo que nadie descarta a Messi en la carrera del Balón de Oro porque la presencia de Messi es muy fuerte, el nombre de Messi es muy fuerte y con unas instituciones completamente entregadas al forofismo, al fanatismo y al sentimentalismo, son capaces de no ver, de quedar cegados por los números y en definitiva de volver a darle otro Balón de Oro a Messi, que ya no sé si es el octavo, el noveno, el décimo o lo que sea porque en definitiva ya ha perdido prácticamente todo el valor que tenía. Yo me alegraré mucho por Vini, si efectivamente lo gana, pero luego tengo que reconocer que para mí el Balón de Oro hace mucho tiempo que dejó de tener la categoría que en su día tenía y la repercusión que en su día tenía. O sea, cuando estaban Cristiano Ronaldo y Messi en sus mejores momentos y años pugnando el uno por el otro, creo que fue cuando realmente mayor valor intrínseco tenía ese premio. Pero actualmente, ¿qué valor tiene un premio que al final ya se entrega por decreto sin mirar realmente a lo que se ha hecho durante la temporada? Yo para mí no tiene ninguno, entonces sinceramente creo que se lo den a Leo Messi y otro más en su cuenta. Pero el propio Leo Messi se tiene que estar dando cuenta de que está devaluando su propio premio. O sea, algo que debería ser difícil de entregar porque debería haber mayor competencia, al final se lo regalan a un tipo simplemente por la repercusión mediática que tiene. No digo que porque no sea un grandísimo jugador, faltaría más. No seré yo el que diga que Leo Messi no es un auténtico crack. Pero hombre, tanto como para regalárselo año tras año ya casi por decreto, me parece simplemente vergonzoso. Luego además también os voy a traer una cosita de un periódico de Barcelona que es el Sport. Porque si el mismo Sport, es decir, si la misma prensa culé ya te está reconociendo que un jugador que han dicho ellos hasta la saciedad que era del FC Barcelona se va a ir al Real Madrid, es porque tienes que tenerlo muy en cuenta. Pero antes me voy a ir otra con otra de mensajes en redes, en este caso de Vallejo. Porque Vallejo dejó otro mensaje que al aficionado madridista la verdad es que le ha llamado bastante la atención. Es un mensaje que sinceramente yo no sé qué tipo de objetivo buscaba. Porque que Vallejo se ponga una foto o ponga unas fotos suyas entrenándose, diciendo preparándonos o preparándose, es como, pero vamos a ver, tú te has enterado últimamente de cómo han ido las cosas para ti. Es decir, ¿es Vallejo consciente de que no tiene ningún tipo de opción, ningún tipo de posibilidad de jugar en el Real Madrid? Yo personalmente no lo creo. Y creo sinceramente que con todo el cariño que le tengo a Vallejo, que por supuesto yo creo que se lo tenemos todos, porque en definitiva Vallejo es un tipo que, te guste o no, al final siempre tuvo una actitud muy moderada, muy tranquila, muy de bajar la barbilla, de tener un perfil moderado, de intentar luchar, de hecho, de intentar luchar para estar en el Real Madrid, pero que al final no pudo ser. Y sin embargo te deja este mensaje por aquí, como veis en redes, que, bueno, pues de alguna manera dices tú, bueno, pues oye, lo último que se pierde es la esperanza, ¿no? Vamos a ver qué salida se le da. Dice, preparando una nueva temporada. Bueno, es cierto que es un jugador que tiene muy buena voluntad, pero es cierto también que es un jugador que incluso en el Granada me parece que ha disputado toda la temporada 103 minutos. O sea, un auténtico desastre de cesión, que en definitiva, como digo, ha terminado la cesión, vuelve al Real Madrid, parece que ha tenido algún tipo de problema personal que le ha impedido estar ahí, pero claro, es que entre pitos y flautas, al final te das cuenta de que en definitiva es un jugador, pues que ni fun y fa, o sea, que es que ni te vale para dejarlo en el primer equipo, ni te vale para traerlo, llevarlo a una sesión o venderlo por ahí, o que mejore fuera, o que tenga los minutos que a lo mejor no pueden otra al Real Madrid, es que prácticamente no te vale para nada. Entonces, bueno, pues yo de verdad que aprecio la buena actitud del jugador, pero sinceramente, es que dices tú, ¿qué hacemos contigo? Es que no, 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 realmente no hay una posibilidad o no hay una manera de darle una posibilidad a este chaval. O sea, yo es que de verdad que me encantaría poder decir, mira, este tío al final con la actitud que tiene se ha ganado un puesto en el Real Madrid, no sé qué. No, es que es que no, es que vemos que no, que no tiene ningún sentido y que mejor que lo vayamos tomando, pues como es, no voy a decir como cachondeo, con todos los respetos al muchacho, pero es que es que no, es que no, o sea, es que no va a funcionar y sinceramente veremos a ver dónde termina, ¿vale? Y hablando de centrales, precisamente, la prensa culé también ayer traía una noticia que nos ha llamado mucho la atención a los madridistas, porque parece ser, y esto viene de Inglaterra, que este central, un tal Murillo, defensa del Nottingham Forest, que fue fichado del Corinthians por 12 millones, se ha ofrecido al City y al Real Madrid. Claro, una cosa, por cierto, tiene 22 años y podría cuadrar muy bien en el Real Madrid y, por cierto, os animo a que lo veáis en este enlace o en Sport, precisamente porque han dejado un resumen de los highlights, un resumen de las mejores jugadas de este chaval, que la verdad es que tiene muy buena pinta como central. Otra cosa es que el Real Madrid lo quiera o lo pretenda, puesto que el Real Madrid ahora mismo está centrado en Lenilloro, pero ha jugado 2.800 minutos, 32 titularidades, 32 partidos en liga y que, en definitiva, se ha convertido en un indiscutible. Mide 1.84 y, como digo, tiene contrato hasta 2028, pero seguramente a lo mejor por 20 o 30 millones te lo puedes llevar. Y, lógicamente, parece que el jugador, a través de su gente, se habría ofrecido tanto al City como al Real Madrid, que, lógicamente, son los destinos preferidos del jugador porque parece que tiene calidad y parece que ha sorprendido bastante la Premier como para poder decir, eh, aquí estoy yo y, en definitiva, esto es lo que quieres decir, o el City o el Real Madrid. Con lo cual, para mí el chaval a punta alto, que, por cierto, está muy bien que los jugadores tengan esa ambición, no completamente desorientada, pero, oye, si el jugador ha hecho una buena temporada y entiende que tanto City como Real Madrid pueden estar interesados en él o que él puede dejar algo bueno para estos clubes, oye, pues bienvenido sea. Tampoco le vamos a quitar la ilusión. Al que, obviamente, Florentino sí le quitó la ilusión, pero con toda la razón del mundo, y ya paso a la tercera noticia, es a Mbappé. Visteis como ayer el propio Mbappé y Deschamps también reconocían que el jugador había reconocido que no está en su mejor momento ni a nivel mental ni a nivel físico, eh, y quería ir a los Juegos Olímpicos, ni más ni menos que con su selección para ponerse el jerseycito y figurar. Mira, es que hay cosas de verdad que caen por su propio peso. Y ayer os lo dije yo. Florentino sabe más por viejo que por diablo, como se suele decir, ¿vale?, en el refrán. Y Florentino dice, o sea, este tío que ha disputado absolutamente todo con el PSG, con Francia, que tiene que disputar 7 torneos con el Real Madrid, que tiene Eurocopa, ¿se va a ir también a los Juegos? O sea, ¿pero estamos tontos, estamos locos o qué mierdas pasa? Que es que nadie se da cuenta, ni el propio jugador, de que se va a reventar, de que no va a llegar ni a mitad de la temporada en plenas condiciones, de que necesita descansar. Es que no hay nadie que le asesore en este sentido. Lógicamente, Florentino, yo que le digo, tú no vas a los Juegos Olímpicos, como no va a ir ninguno, porque estoy ya harto de ser jugadores, de que os reventéis por ahí y de que luego en Madrid tenga que lidiar con lesiones de larga duración, pagándose el sueldo y, lo peor de todo, perdiéndoos precisamente para momentos clave de la temporada, que con todo y con eso hemos ganado la Liga y la Champions, ¿vale? Bueno, pues aún así, Florentino tiene que mirar por el bien del equipo y decir, mira, si es que no te puedo dejar porque estás reventado, pero es que me lo estás reconociendo tú. O sea, es que el propio jugador lo está reconociendo. El propio Mbappé te está diciendo que no está en su mejor momento de forma física ni de forma mental. ¿Cómo mierdas le vas a dejar irse a unos Juegos Olímpicos para que siga con la concentración, reventándose unos Juegos Olímpicos que duran un mes, fase de grupos, eliminatorios, no sé qué? Chico, pero tú estás tonto, ¿qué te pasa? O sea, es que hay que hablarte como a los críos. O sea, tú eres el primero que se tiene que dar cuenta de que se tiene que incorporar al Real Madrid cuanto antes, pero lo primero de todo es tomarte unas vacaciones. Vete por ahí 30 días, ¿vale? Sin hacer absolutamente nada. Recupera tu cuerpo porque, lógicamente, te espera una temporada muy exigente, que el Madrid no es el Paris Saint-Germain. Has entrado en otra dimensión y Florentino sabe perfectamente que lo que te viene por delante es tela, ¿vale? Porque tú puedes que ahora seas el mejor jugador del mundo o uno de los mejores, pero cuando ya estés en el Real Madrid tienes una responsabilidad de copar todas las expectativas que hay contigo. Y, lógicamente, el público del Bernabéu es muy exigente y en cuanto tengas dos tropezones te van a forrar a hostias literalmente. Entonces, mejor cuídate, prepárate, enfócate en la temporada, enfócate en el club que te va a pagar y que te va a dar la gloria y olvídate ya de mierdas de juegos, Eurocopas y bobadas de estas que solo te van a reventar. Entonces, de verdad, una vez más le tengo que dar la razón a Florentino porque al final se adelanta a todo el mundo y dice ¿pero cómo le vamos a dejar a este muchacho irse a los Juegos Olímpicos? ¿Estamos tontos o qué? Es que son cosas, de verdad, que caen por su propio peso. Y ahora ya sí me voy, ni más ni menos que a la noticia que daba, como digo, este pasquín culé, porque realmente no es un periódico, es un pasquín, que, bueno, pues que en definitiva decía que dentro del Real Madrid os lo traigo por lo sorprendente, precisamente, del asunto. Sport decía ayer y afirmaba, ¿vale?, que un jugador del que ellos han estado y las cuentas culés han estado diciendo por activo y por pasiva ¡Buah!, pero si este chaval es del Barcelona de toda la vida, que tal y cual! Bueno, pues resulta que Florian Virs está ya prácticamente atado por el Real Madrid. Y lo dicho, no es un periodista pro-Real Madrid, no es un periodista cercano al Real Madrid, es un periodista de la prensa culé, es un periodista que se llama, ni más ni menos, que Alfredo Martínez, que escribe en Sport, y ha dicho que la cúpula del Real Madrid está totalmente confiada en ficharle para la temporada que viene. Y es un jugador por el que ellos mismos, los culés, dijeron que podría venir al FC Barcelona, puesto que, por lo visto, el jugador ha hecho varias declaraciones que yo no he visto ninguna, de que es un seguidor acérrimo del FC Barcelona y que era un admirador de Messi, que ya sabéis que para ellos todo este tipo de parafernalia, pues le viene bien para justificar todo este tipo de fichajes que luego nunca salen, porque ya sabéis que el Barcelona siempre se relaciona con todos los fichajes del mundo, con todos los mejores jugadores del mundo, pero al final terminan haciendo nunca nada, o sea, al final terminan en nada, todo termina en humo, todo termina en bombas de humo, todo termina en mentiras, todo termina en estafa, yo de verdad, si fuera socio culé, si fuera aficionado culé, fliparía, porque es que la cantidad de nombres con la que se ha asociado esta gente es infinita, la lista es incontable de números, o sea, Mbappé, Haaland, Pogba, no sé qué, y al final dices tú, pero bueno, esta gente, si es que tendrían que estar ganando la super super liga, o sea, del agacho de plantilla que habrían formado de acuerdo a todos los rumores que han ido filtrando a la prensa, que en definitiva ni son rumores, ni son consistentes, ni son noticias, ni son nada, ¿vale? Pero bueno, ya por lo menos si la prensa, los pasquines, pro culés, te dicen, no, es que mira, es que tenemos que rendirnos a la evidencia, porque es que Florian Biers lo tiene medio atado el Real Madrid, por lo menos esto nos da una buena sensación a los madridistas de que por lo menos te empiezan a contar alguna verdad, así que bueno, por lo menos que sepáis que efectivamente Florian Biers tiene pinta de que se va a convertir en jugador del Real Madrid, del que por cierto, José Feliz Díaz ya había dicho que incluso tenía un acuerdo con el equipo blanco y también con el Leverkusen de quedarse esta temporada, pero marcharse la que viene, así que bueno, veremos a ver. Luego hay que decir que ayer pasaron bastantes cositas y además muchas de ellas muy, muy interesantes, porque por ejemplo, después del Portugal-Francia tuvimos un precioso vídeo filtrado, ¿vale? No sé quién lo haría, pero desde luego se le agradece un montón porque yo creo que fue una imagen entrañable la de ver precisamente a Mbappé con su ídolo, no, con la familia de su ídolo que es mejor todavía, ¿vale? Supongo que alguien que está por ahí en el estadio justo a esa maravillosa y cercana distancia, pues tuvo a bien compartirnos este vídeo, como digo, de Kylian Mbappé abrazándose, como veis, a la familia de Cristiano saludándose y todo ese tipo de cosas. Me parece que está la hermana por ahí, cuñado, tal, tal, etcétera, etcétera. Pero en definitiva, bueno, pues un jugador Kylian Mbappé que siempre ha demostrado y ha dejado en público grandes y notorios elogios a Cristiano Ronaldo. Lo hizo, de hecho, en la rueda de prensa anterior, donde decía, bueno, qué bueno que él, yo, dice, decía algo así como yo, no sé hasta dónde podré llegar en el Real Madrid, pero lo que está claro es que lo que dejó el legado de Cristiano es irreemplazable o insustituible. Obviamente, Cristiano es el mejor jugador de todos los tiempos y de toda la historia y evidentemente es un jugador que es ya leyenda viva del Real Madrid. Lástima que se fuera de la manera que se marchó. A mí la verdad es que me dio mucha pena, pero en cualquier caso, lo cierto es que, como veis ahí, Mbappé le sigue admirando un montón. Es bastante lógico que entre cracks, entre auténticos ballers, ¿vale?, del fútbol se admiren. Y bueno, pues ahí han dejado filtrado ese vídeo que, lógicamente, hará las delicias del madridismo porque es, en definitiva, nuestro anterior GOAT con nuestro próximo GOAT. Así que, bueno, pues yo me alegro mucho de que al final hagan buenas migas entre la familia y todo este tipo de cosas, pero tenemos que seguir hablando de la actualidad del Real Madrid, que además pasa por un tuit que dejó ayer Fabrizio Romano al respecto de un jugador por el que estamos interesados y el que todos conocéis, que es ni más ni menos que Alfonso Davies y del que dijo que en un principio, en un principio, parece que la cosa se queda para el año que viene. A mí me da mucha pena tener que decir esto porque, lógicamente, yo sé que hay mucha gente impaciente como yo mismo, ¿vale?, que estamos todo el rato deseando ya que vengan los jugadores hoy, ¿vale? Si puede ser ayer incluso, pero hay veces que hay que esperar. Y es verdad que esta estrategia se ha contrastado y se ha demostrado que es la más fiable para el Real Madrid, pero lo cierto es que nos da mucha pena porque todos queríamos ver precisamente ya a Alfonso Davies con la camiseta del Real Madrid. Pues en este tuit, Fabrizio Romano dejaba muy claro que en un principio lo que puede ocurrir, y desde luego ya no es nada descartable, es que el jugador llegue el año que viene al equipo blanco, ¿vale? Decía, hay una posibilidad de que Alfonso Davies se quede en el Bayern este año sin extender el contrato. Si ocurre, el Real Madrid irá a firmarle libre el año que viene como agente libre y no pagará nada por él. Evidentemente, el Bayern de Múnich está claro que no se quiere bajar de la burra y prefiere mantener a Davies compitiendo en las competiciones que tengan que disputar este año y prefieren incluso perderlo, al igual que hicieron con Alaba el año que viene, antes que dejarle marchar por una suma que ellos entienden no es razonable. Pero el problema es que el Real Madrid está en la misma situación, pero en sentido positivo, puesto que nosotros queremos a Davies, pero tenemos un pedazo lateral izquierdo magnífico, con lo cual tampoco estamos urgidos, y encima lo mejor de todo es que tampoco estamos dispuestísimos a darlo absolutamente todo, hasta el último euro que tenemos en la caja, por un jugador que en definitiva el año que viene llega libre. Es decir, si aceptan 30 millones, genial. Y si no, que se lo queden un año más y que les ayuda a ganar todo lo que sea, y el año que viene será nuestro, y en definitiva será un jugador con 24 años que todavía tiene toda la carrera y todo el futuro por delante, con lo cual a nosotros sinceramente tampoco nos hace ningún tipo de problema, o no nos supone ningún tipo de problema, ni tenemos por qué estar aquí llorando, ni lamentándonos, ni nada parecido, ¿vale? Así que yo de verdad perfectamente tranquilo con todo esto, yo creo que no hay ningún tipo de drama, si el jugador tiene que venir el año que viene, pues mira, yo me hubiera gustado lógicamente ver este año por aquí, pero si no puede ser este año, pues tendremos que esperar y ya está, que además Florentino ya nos tiene acostumbrados a todo este tipo de cosas, ya que estas cosas pasan precisamente en el Real Madrid, pero que no hay que hacer mayor drama, ni victimismo, ni nada absolutamente parecido ni que se le parezca, ¿vale? Si el tema es que al final Davis termine jugando en el Real Madrid, ¿qué más nos da a esperar? Este año, que ya tenemos por ejemplo a Mbappé y va a ser suficiente atracción, o por ejemplo a Hendrik también, que intentar forzar o sobrepagar o meter un sobreprecio por un jugador que en definitiva, en mi opinión, no se lo merece, pero no el jugador, sino el Bayern de Múnich, que es en definitiva el que está de alguna manera molestando, el que está enredando con todo esto cuando yo creo que no habría necesidad, pero bueno, ellos sabrán, ¿vale? A mí personalmente no me importa. Lo que por ejemplo sí que me llamó la atención ayer fue el mensaje un tanto intrigante de un jugador del Real Madrid que tiene pie y medio, en mi opinión, fuera, porque por lo menos no se cuenta demasiado con él y que sin embargo dejó ayer en sus redes sociales, este mensaje que en definitiva ha dejado al madridismo en general bastante asombrado y bastante absorto, teniendo en cuenta que aquí Ceballos deja un mensaje con una foto en una montaña, por cierto, creo que esta ya la subió corriendo el año pasado, hizo algo parecido, ¿vale? Parece que le gusta perderse por ahí por la montaña a correr, desde luego a nivel de forma física es un auténtico crack y decía semana diferente con entrenamientos en la montaña, listos para lo que viene. Claro, y la gente se pregunta, bueno, pero ¿y qué es lo que viene? Porque en definitiva el Real Madrid parece que no tiene ninguna intención de mantenerlo y si puede lo que quiere es colocarlo y de hecho el propio Ceballos ha filtrado a diferentes medios pues que no está a gusto con su situación el Real Madrid que por otra parte es entendible y normal y lógico porque al final pues el jugador también quiere mirar por sí mismo y que hará minutos, pero el problema es que Florentino muy cuco el año pasado agarró y directamente le renovó. Le renovó precisamente para que no llegara ningún equipo a intentar llevárselo gratis este año. Claro, es un movimiento estratégico que poca gente puede advertir cuando está ocurriendo o cuál es el propósito futuro de ese movimiento, pero claro, ahora ni Atlético de Madrid ni Betis realmente pueden pagar lo que el Real Madrid pide, pero claro, el Madrid lo que no iba a hacer era perder a un jugador por el que puede sacar a lo mejor 15 o 10 millones de euros, perderlo absolutamente gratis porque en definitiva el jugador hubiera salido corriendo teniendo en cuenta que el Real Madrid pues no tiene mucho futuro, no tiene minutos y todo este tipo de cosas, pero Florentino muy ávido dijo pues sí, espérate que ahora te voy a renovar y lo que va a ocurrir es que si alguien te quiere que pague la pasta y se te lleve, pero claro, el problema es que no hay pasta para pagar a Ceballos o por lo menos los clubes no tienen el mínimo requerido por el Real Madrid para pagarle, con lo cual va a ser muy complicado que en definitiva esto cambie el rumbo, así que bueno, pues esto es lo que hay, hay que aguantarlo, hay que estar o tiene que estar y el muchacho pues tendrá que quedarse también, a mí estas situaciones obviamente pues no me gustan, pero es que esto es un equipo, es una empresa y en definitiva el jugador se debe a ella y no hay más que dilucidar, o sea, si es que al final este tipo de cosas siempre van a terminar de la misma manera, seguramente con el jugador marchándose o quemado en el banquillo, pero es que es la parte amarga del fútbol, ¿vale? Así que en un principio es un mensaje que al madridismo le ha llamado la atención porque para muchos Ceballos tendría que estar, pero es que la gente que pide, mira, a Dani Olmo, a que Ceballos sea titular, que no sé, si es que no entiende lo que es el Real Madrid, sinceramente, y lo digo con todo el cariño del mundo, pero la gente no lo entiende, el Madrid es una cosa internacional, mundial, que tiene que tener un perfil absolutamente mundial, ¿vale? Y estos jugadores con todo el cariño y todo el respeto no reúnen esos requisitos que en definitiva quiere y busca el Real Madrid de convertirse en un super equipo, no solo en los titulares sino también en la zona del banquillo. Y por ejemplo, uno que está a punto de caer en desgracia a pesar de ser y tener un perfil internacional y ya salto a la siguiente noticia es Rodrigo. Rodrigo es una auténtica, no voy a decir una auténtica desgracia, porque lógicamente el muchacho tiene un talento espectacular, pero su situación se está convirtiendo en absolutamente desgraciada y desafortunada. ¿Por qué? Porque Rodrigo tenía en la Copa de América la oportunidad de reivindicarse, pero es que en el partido de ayer frente a Uruguay le habían calzado en el extremo izquierdo donde no estaba Vinicius por sanción y lógicamente tenía la oportunidad de tirar del carro y ser el líder de su equipo porque teóricamente Rodrigo por la izquierda funciona mucho mejor y sin embargo lo que ocurrió fue más de lo mismo, que al final no marcó, no fue el líder, no llamó la atención por absolutamente nada y en definitiva fue un jugador que se convirtió en anodino. Y lo peor es que se ha marchado de la Copa de América sin poder reivindicar lo buen jugador que es, que yo todavía soy de los que cree que Rodrigo es un cacho de talento natural, incluso según dicen los que lo ven o los que tienen información, que Rodrigo a nivel de talento es incluso mejor que Vinicius, ¿vale? Lo que ocurre es que Vinicius tiene ese mordiente, ese hambre, ¿vale? Que Rodrigo aparentemente no tiene. Entonces a Rodrigo lo único que le falla es la actitud, porque el talento se le cae de los bolsillos, es que es así de claro. Pero claro, si en el Real Madrid al final ha sido súper irregular, si en Brasil no te has terminado de reivindicar, pero bueno, lo de Brasil, los palos que le están dando a Brasil, incluido a Vinicius, es algo proverbial, o sea, no es algo que sea solo de Rodrigo, es que es a la selección en general. Pero claro, este tipo de jugadores tienen ese tipo de momentos en los que se convierten en diferenciales y tienen la oportunidad de convertirse en una diferencia y hacerse un nombre dentro de su selección. Pero Rodrigo, ni en el Real Madrid ni en Brasil. Entonces yo creo que es que hay caso, Rodrigo, y que al final lo vamos a tener que vender porque si no se va a devaluar, va a perder el puesto con Arda Guler y al final te vas a comer un marrón en el sentido de que al final es un chaval pues que se va a devaluar en precio de mercado y al final va a tener un salario demasiado alto para lo que le rinde al Real Madrid. Y bueno, pues yo creo que al final la situación se va a complicar mucho más. Entonces, pues mira, aunque me sepa mal, si el jugador ha hablado con el City o tiene algo con el City, pues quizá a lo mejor sería un buen momento para que trajera el dinero y dijera, mira, mejor me marcho porque al final esto no va a funcionar y con todo lo que se ve en el Real Madrid va a ser incluso peor. Con lo cual, antes que ver cómo me marchito en un banquillo, pues casi mejor me voy y me voy a un club donde al final, bueno, pues el City sí que tiene un proyecto, una identidad propia y a lo mejor sí que te puede cuadrar a nivel futbolístico. Bueno, pues eso ya lo verá Rodrigo, veremos a ver qué pasa, veremos a ver qué decide, pero lo que está claro es que dentro del Real Madrid difícilmente va a tener un puesto. Luego otro asunto importante que vamos a tener que tratar en breve es el hecho de que por fin la UEFA haya consentido una de las mayores, en mi opinión, sinvergonzonerías de nuestros tiempos, que por cierto no es la única y no va a ser la última, ya os lo digo yo porque la UEFA ha entrado lógicamente en una espiral de la que solamente Florentino de hecho nos va a poder sacar. Yo sinceramente creo que ya poco, poco hay que hacer, o sea poco se puede hacer, mejor dicho, teniendo en cuenta que al final este tipo de mandatos o este tipo de gestos son los que en definitiva han hecho que la gente seria se aleje cada vez más del fútbol, ¿vale? Y os estoy hablando ni más ni menos que de que efectivamente la UEFA, en esto era una noticia de Sky Sports ayer, la UEFA ha permitido por fin que los clubes que tienen misma propiedad o propiedad compartida puedan disputar la Champions o competiciones europeas el año que viene, es decir, en la parte que les corresponde y les toca, el Manchester United y el City podrán llevar a cabo competiciones o podrán participar en competiciones donde tengan otras propiedades como por ejemplo pueda ser el Girona, que es el caso que mejor todos conocemos que es propiedad del grupo del Manchester City, que en definitiva comparten propiedad, es decir, otra barra basada más, otro ataque directo más a un fútbol en el que no se deberían permitir este tipo de cortijadas porque en definitiva te das cuenta de que cuando el Manchester City y el Girona se tengan que enfrentar o de la casualidad de que se tengan que enfrentar, al final obviamente yo entiendo y creo en la profesionalidad de los jugadores, creo que no va a haber nada montado pero por los jugadores, pero claro, es que la propia competición no debería, no debería empujarme u obligarme a mí a creer en la bondad o maldad de los jugadores sino que ya por sistema deberían impedirlo para que no haya ningún tipo de sombra de la sospecha revoloteando por encima de la competición, pero como esta gente está vendida al poder del medio este, vale, y de todos los, las teocracias y los petrodólares y todo este tipo de basura, pues al final ya no te puedes fiar y lo que ocurre es que al final terminan regulando en favor de estos equipos que en definitiva tienen propiedades que yo honestamente creo que son bastante cuestionables independientemente de que quieran hacer las cosas bien, vale, tampoco vamos a culpar a nadie ni arrojar la sombra de la sospecha si no han hecho nada realmente punible o por lo que estén investigados, porque al momento la investigación del City, ya lo veis, yo le pregunto a Rodrigo Faez y en un principio ellos están convencidos de que lo han hecho todo bien, entonces bueno, pues si la UEFA permite este tipo de cachondeos, pues ¿quién soy yo para cuestionarlo? a ver, me da por saco, porque yo entiendo que en definitiva la imagen que se lanza al mundo en una competición donde un propietario tiene dos equipos, pues obviamente no es la mejor, porque al final no te quitas de alguna manera del escepticismo, es decir, cuidado, porque este puede jugar algún tipo de juego sucio en el caso de que se tengan que enfrentar, o quitar a los jugadores al principio de temporada, o poner a este aquí, a este allí, mover piezas de alguna manera según interese un equipo o a otro, o sea, son cosas que es que la propia competición no debería competir porque va en detrimento del valor y de la seriedad y de la credibilidad de la competición, pero como al final la UEFA lo permite todo, chicos, yo personalmente es que es una cosa de verdad que no me puedo creer, pero es que tampoco, como tengo que seguir dando noticias, tampoco me puedo hablar mucho sobre el tema, más allá de decir que por supuesto me parece una auténtica vergüenza, una auténtica sinvergonzonería, que sinceramente ya no sé, ya no sé siquiera si el propio Florentino realmente va a poder hacer algo con esto, o sea, él lógicamente podrá hacer hasta donde pueda, pero a ver, tampoco es omnipotente, o sea, tampoco puede lucharlo todo, y sin embargo, como los poderes fácticos están ahí todos aparentemente alineados, pues simplemente va a ser muy difícil que se pueda hacer algo en contra. Lo que sí se puede hacer es informaros de que ha habido movimiento en el, o en los juveniles del Real Madrid, concretamente en el caso del Real Madrid C, donde Pau Quesada, entrenador de dicho equipo que consiguió subir, ni más ni menos que de una manera ejemplar a la segunda federación esta temporada, de una forma completamente olgada, se ha marchado al Milan para ser la mano, no derecha, sino izquierda del nuevo entrenador, que es ni más ni menos que lo debo por aquí, de Paolo Vanoli, ¿vale? Será el segundo asistente de Paolo Vanoli, esto, perdón, del Milan, del Torino, me he equivocado, del Torino, y lo comentó Relevo, ¿vale? Es un tipo, bueno, pues que venía del Elche, es un gran mirador de Carlo Ancelotti, y se marchó, ¿vale? Esto parece, es una noticia, parece que del pasado viernes, y ya es completamente oficial, parece que dentro del Real Madrid, para los que no lo sepáis, los entrenadores de las categorías inferiores van renovando año a año, o sea, que no es como que traen un entrenador por varias temporadas, sino que es por temporada, lo van analizando, y este señor, Pau Quesada, pues no había renovado todavía, o no había dado una respuesta, y al final se ha marchado, con lo cual, tampoco es que se lo hayan robado el Real Madrid, nada parecido, sino simplemente, pues el hombro ya le ha visto, o la posibilidad de participar en una serie italiana, ya en fútbol de élite, y obviamente habrá dicho, pues mira, me compensa más irme para seguir progresando, seguir formándome, así que nada, le deseamos, obviamente, lo mejor que le pueda pasar, y que le pueda ir, precisamente, en su nueva aventura italiana. Luego, importante también, porque esto saltó como un rumor, pero un rumor que compartió, ni más ni menos que Ramón Álvarez de Montt, en sus redes sociales, y que además, por cierto, recuerdo, nos advirtió, del que nos advirtió Tomás González Martín, el pasado viernes, y el pasado, perdón, el pasado jueves, y el pasado miércoles, lo dijo los dos días, y lo recuerdo perfectamente. El señor André Lunin dejará el Real Madrid este verano. Quiero recordar que además lo hizo Tomás González Martín, afirmando que había un 60% de posibilidades de que Lunin se marcará. Y de que dejara de ser portero del Real Madrid, lo cual, obviamente, creo que de manera prácticamente inevitable, hace cambiar las cosas para Kepa, del cual vamos a hablar luego en el siguiente vídeo. Pero, de momento, parece que finalmente Lunin aceptará una oferta. Parece ser que de la Premier y será del Real Madrid. Como digo, este es el tuit original, pero si buscamos a Ramón Álvarez de Montt, nos daremos cuenta de que él también compartió, como digo, este tuit, me parece que en el día de ayer. Aquí lo tenéis, ¿vale? El tuit compartido de Ramón Álvarez de Montt, donde se puede ver perfectamente cómo efectivamente se hace eco de esa información. Así que, bueno, pues nada, cuando Lunin contrató a Jorge Méndez como nuevo agente, lo comentamos por aquí. Yo lo comenté porque, hombre, ya conozco un poco la trayectoria de Jorge Méndez, y os lo decía. Para mí, Jorge Méndez es el típico agente que contratas cuando te quieres ir de un club. Tú no contratas a Jorge Méndez para quedarte en tu club, porque Jorge Méndez está precisamente especializado en sacar a futbolistas y sacar a jugadores a otros clubes y darles salida de clubes donde están atascados o no tienen un buen futuro a corto plazo y tratar de sacarlo mejor, tanto para el club como para, por supuesto, el jugador. Con lo cual, una vez que yo vi que Lunin había fichado a Jorge Méndez, automáticamente pensé que, al igual que Asensio, estaba de alguna manera intentando arreglar su salida, perdón, del Real Madrid. Obviamente falta la confirmación oficial, que yo creo que va a llegar cuando termine la Eurocopa. Ahora ya en unos días, en apenas ocho días, aparte de la presentación de Mbappé, vamos a ver a los jugadores marchándose a la Jera del Real Madrid. Creo que es ahí donde van algunos de ellos a determinar su futuro de manera ya invariable. Así que Lunin probablemente podría dar la sorpresa e informarnos a todos de que se marcha del Real Madrid y que no hay vuelta atrás. Así que, bueno, vamos a ver qué ocurre. Y el que, sorprendentemente, sí que puede tener una salida cuando todos pensábamos que no la iba a tener y que iba a ser muy complicado que encontrara una novia precisamente para esta temporada, después de varias sesiones fallidas o de, por lo menos, no del gusto del Real Madrid, no del gusto incluso del propio jugador, es Reinier, ¿vale? Parece que Reinier podría quedarse en Madrid, pero no en el Real Madrid, sino en el Rayo Vallecano, que habría preguntado por el jugador brasileño precisamente para hacerse con su sesión. A ver, obviamente, todo lo que sea poder darle salida está genial, porque además es un jugador por el que, lógicamente, el Real Madrid no va a dar nada y no le va a dar una oportunidad, por mucho que tenga contactos habituales con Juni y Calafat, ¿vale? En el Frosinone, su último equipo, se lo ha disputado 23 partidos, donde ha sumado 3 goles y 2 asistencias. Nos lo dijo Giacomo Giacobelis el otro día, nos decía, mira, si es que la sesión tampoco ha ido de una manera espectacular, ni brillante, ni increíble, ni nada parecido. Es un tipo que le falta mucho trabajo, sobre todo a nivel táctico, que no termina de encontrarse, que a nivel físico pues tampoco va la cosa muy allá y que, en definitiva, pues no ha encontrado su sitio, ¿vale? Así que muy probablemente el Rayo Vallecano parece que ahora se está, o habría, de hecho, preguntado. A mí me cuadra bastante, ¿vale? Es un tipo de sesión que yo creo para el Rayo Vallecano puede venir muy bien, pero es que cuando estos jugadores ya han dejado huella de que no terminan de hacerse, de que no terminan de acostumbrarse, veo sinceramente muy difícil que al final, ni en el Rayo, ni en el Girona, ni en absolutamente ningún equipo vayan a triunfar o hacer algo de renombre. Con lo cual, hombre, al Madrid le puede venir bien, teniendo en cuenta que, bueno, pues por lo menos no lo tienes ahí absorbiendo oxígeno sin ningún tipo de sentido, o por lo menos comiéndote, desde luego, un espacio salarial que yo creo que puede ser liberado y que sea pagado por otro equipo. Pero lo que está claro es que al final, pues el muchacho tampoco va a llegar a mucho o muy lejos, ¿vale? Hay cosas que salen bien de Brasil, como Vinicius y, bueno, Rodri un poquito mejor, pero hay otras que salen más, como Lucas Silva o, por ejemplo, Reynier y algún otro por ahí que me pueda dejar, ¿vale? Ojalá que Endric no sea el caso. Pero lo que está claro es que yo prefiero que Reynier se marche a otro equipo donde, de alguna manera, pueda por lo menos pagarnos el sueldo y no tenerlo por ahí, como digo, consumiendo oxígeno sin ningún tipo de sentido. Así que, bueno, pues, vale, pues perfecto. Si se va al Rayo Vallecano, como si se va al Getafe, como se va al Leganes. Yo creo que son equipos que, bueno, pues le puedo encuadrar, pero ya digo que es más el jugador, ¿vale? Cuando no te ha funcionado en el Dortmund dos años, no te ha funcionado en el Girona, no te ha funcionado en el Frosinone, yo personalmente creo que poco tiene que hacer. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Oye, desearle siempre lo mejor, que es gratis y, lógicamente, no nos cuesta nada, pero intentar animarle para que vea esto como una última oportunidad de destacar en el fútbol de élite, porque de otra manera yo creo que volverá a Brasil. Y, bueno, pues a lo mejor ya ha hecho pasta y ya dice, pues mira, ya con esto me retiro, estoy tranquilo, estoy bien, ya con esto tengo para muchos años y fuera. No sé, no sé qué mentalidad tendrá. Ya está por aquí, admitir y listo. Muy bien. ¿Qué tal, Tomás? Bienvenido. ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien. Todo perfecto. Que he estado ahí con, ahora mismo que acabo de acabar con gente del Real Madrid. Así que todo bien, todo bien. Bueno, muy bien. Oye, precisamente te he llamado, que la verdad es que estaba esperando casi a mañana para traerte, pero he preferido traerte hoy por el tema de Florentino, del hipogeo, pero sobre todo, porque quiero comentar una cosa contigo, aparte de varias que han salido más, que te tengo que preguntar porque son rumores de fichajes y tal, pero sí que hay una de la que yo he hablado en un vídeo que ha sido más una opinión, y es de por qué Florentino nunca podría ser, o nunca podría llegar a ser, presidente del gobierno español. Básicamente porque lo tiene todo muy en orden, ¿vale? Pero por lo que comentabas tú también ayer en el debate, al respecto de que al final Florentino ha tenido que esquivar el apoyo del gobierno español, el apoyo, que casi mejor que no nos hayan apoyado, para conseguir la final del Mundial. Tomás, tú que eres cercano a Florentino y a su entorno y le conoces de toda la vida y todo ese tipo de cosas, ¿por qué Florentino cae tan mal en España en general? O por lo menos parece como que la mitad de España está en contra de él. Es como en Madrid, tenemos un problema, esto es un problema que además lo hablas con periodistas, con psicólogos, con psiquiatras, con toda clase de analistas, con politólogos, en España el problema que tenemos que es que la primera característica que tenemos es la envidia. Por ejemplo, Francia, Francia primero es la avaricia, que es buena, la gente quiere ganar dinero, trabajar para ganar dinero y después la envidia. En Holanda, la voluntad de conseguir, si me propongo tener tres restaurantes, los tengo, que no es la avaricia, sino lo hacen y después la envidia. En España primero es la envidia. Ese es el problema, no tenemos una virtud primera. Claro, efectivamente. Ese es el tema. Porque Florentino no viene, hasta donde yo sé, Florentino no viene tampoco de familia, adinerada, o sea, es un apellido muy común y corriente. Pérez... Claro, Pérez Rodríguez, y sabes que yo soy González, todos los hijos Pérez Rodríguez, todos los Ed, eran antiguamente hace 100, 200 hijos naturales. Efectivamente. Sí, de hecho la raíz Ed significa hijo de. Hijo de. Ese es el tema. Como en Holanda es van, en Holanda es born, en Alemania es born, en Holanda es van, es hijo de. Todo, en todos los países. La mayoría de los hijos que se tenían hace mil, quinientos, cuatrocientos, eran naturales. A lo que te voy con esto es que efectivamente su padre sí fue ingeniero y él fue todavía mucho más ingeniero. Pero vamos a ver, no es que caiga mal. Cae mal el más florentino y porque está en el Real Madrid, porque el que cae mal es el triunfo. En España cae mal el que triunfa cuando la gente ve que no puede igualarle, en vez de luchar por, oye, voy a emularle, voy a... Yo no voy a ser el Real Madrid, pero hago un equipazo y competimos. Mira, el mismo Atlético de Madrid es Simeone. Pues mira, ha conseguido, con luchas artes, no podemos competir técnicamente con el Madrid. Y pues, haciendo el antifútbol y mordiendo y llegamos a dos finales, es suficiente. No, en España es la envidia al que hacen. Y cuando ven que es imposible, es la envidia total. Envitan al Madrid. Benicio es racista. El racismo con el Madrid es que la gente no... Tú, Benicio, se van. El Madrid no tiene problemas de racismo. Ya lo veréis como no lo tiene. Es que Madrid... La gente ha criticado que se va Nacho y José Lu. Si se va a jugar de Barcelona no pasa nada. Es porque el Madrid está como... Ha visto, el Madrid no puede hacer nada. El Madrid es sacos santo. Todo el mundo envidia al Madrid. Y encima, cada vez lo hace mejor. Es porque lo demás lo hacen mal o en regular. Y el Madrid... ¿Qué pasa? Que el Madrid lo preside un señor que no es un presidente deportivo. Que es un presidente multinacional. De que está metido en todos los mercados del mundo y sabe más que nadie. Está llevando al Madrid como una empresa. Y ha conseguido que el Madrid vaya a ganar cada año 100, 200, 300 y 400 millones dentro de cuatro años con el FEDP Retratil. Porque convierte el estadio en un evento constante. Y el fútbol solo se juega cada 20, cada 19 días. Y el estadio va a rendir cada día. Claro, es que se ha convertido en un empresario que supera el fútbol. Que trascienda al fútbol. Claro, pero hasta el punto, Tomás, de que la gente le intenta... Porque le intentan sacar trapos sucios. Que se mueven los hilos. Que si es el que está detrás de las instituciones. Moviendo a políticos y tal. Claro, hasta ese punto. Hasta ese punto. ¿Por qué? Los que son antimaredistas... Claro, dice... En Madrid, antes, 60% de los españoles eran madridistas. Primero, segundo equipo. Y 40% odiando a muerte. Esto no es ninguna tontería porque lo sabe el Madrid. Porque los estudios de merchandising, de marketing y de todo están hechos. Y de audiencias. Ahora, la gente del Madrid, de primera o de segundo equipo, es el 55%. Y hay un 45% de antimaredismo que está alimentado, tú sabes, por el antimaredismo de barcelonistas y atléticos. Que están metidos en... Son lobbies metidos en todas las teles. Vamos a ver, las cestas de Roures. Goles de Roures, Barcelona. Seguimos. Entonces, venden mucho. Y en España venden mucho. Y dice, mira, el envidia, en los 20% de los españoles son envidiosos. Y el 45% envidian enormemente al Madrid. Y eso se explota, tú lo ves en las radios todas las noches. Ya, ya. Yo siempre le he dicho a Florentino Pérez y hace mucho... Es que es un engaño. Porque hablan del Madrid varios periodistas y hay dos del Barça y dos del Atlético de Madrid. Siempre te das cuenta de cada Tertulia. Con lo cual, la crítica es más que el elogio. El elogio, digo, cuando hace bien. Si Madrid gana, se difumina. Gana la Champions. ¿Tú te imaginas que estas Champions 6, Sancho, 6 Champions de 10 años de naturales, 11 ediciones, lo hubiera hecho el Barça y el Atlético de Madrid? Lo podríamos soportar. Teníamos que apagar la tele. Sí, sí, sí. Estarían todo el rato. Claro, pero por eso. Porque luego caen programas y automáticamente se señala a Florentino Pérez. Y tú dices, pero bueno, ¿por qué? Ya te das cuenta de la campaña del barcelonismo del último tiempo que tuvo que Perón... O sea, ahora el Gran Marín es un club de Estado. Es que decir, ¿quién lo está financiando? Es alucinante. Porque la gente no sabe de qué. La mayoría de la gente que la gente se manda sabe de qué es un club de Estado. Un club de Estado es que te mantiene un Estado, no tu presupuesto. Al PSG lo mantiene el Estado de Qatar con petróleo y gas, que tienen petróleo y gas para 50 años y que pueden comprarse toda Europa mañana. Eso actualmente. Al Manchester City, señores telespectadores de todo el mundo, lo mantiene el Estado de Emiratos Árabes Unidos. El señor Itzman Sur, que es muy listo y ha dejado que Guardiola, Chiqui Miguel Stein y Ferran Martínez dirijan el club deportivamente y yo pongo el dinero. Y se han gastado 2.600 millones en 11 años de fichajes. Es decir, que se han gastado una media de 250 al año. Esto se dice muy rápido. 250 al año es que te compras un MVP y un delantero de 80 millones cada año. ¿Quién hace eso? ¿Quién lo puede hacer? No, prácticamente nadie. Ellos, el PSG y el City y el Liverpool y el Chelsea, que lo ha hecho, y el Manchester United. Cinco lo pueden hacer. En el mundo cinco equipos. Cinco. Y el Madrid no puede, ¿eh? El Madrid cada dos años hace un fichaje bueno, cada dos años. Pero después, el año... Florentino ha hecho cuadrado cuentas entre ventas y compras dos años y la tercera hace un fichaje. American. Ahora viene MAP, recuerdo, con una gran actuación del club y de Florentino Pérez. ¡Gratis! ¡Gratis! Y se le va a pagar con lo que produce. Exacto. ¿Eh? Que es muy diferente, ¿eh? Esto no lo ha hecho nadie. Mira, al Manchester City, al PSG, al que se lo ha quitado, al Chelsea, que ahora está arruinado, digo, deportivamente, pero tiene mucho dinero, al Manchester United, que están tirando el dinero. Y se le anucina. Estamos aquí, está pagando nosotros 200, 300 millones. Siempre lo digo. El Manchester City se ha gastado 320 millones en cuatro defensas titulares. Ocho por cuatro, treinta y dos. Cuatro defensas pagadas a 80 millones cada uno. Y viene MAP, Marí, gratis. Se les han roto los esquemas, ¿no? ¿O no? Hombre, totalmente. ¿Eh? El señor dice, ¿qué hace en Madrid? Ah, contra los jugadores de Estado y contra estas golfadas, señor Zeferín, yo me traigo libre a Rudiger, me traigo libre a Álava, me traigo libre a MAP, espérate que no me traiga libre a Brad Hakimi. Y como se pongan tontos, me traigo el año que viene a David gratis y a Nelly Lloro gratis. Pero no pienso que haya una pasta por nadie. Solo por un jugador bueno como Bellingham y con MAP, por culpa de Peseja, de su orgullo, en vez de traspasarlo ya pasado, pues viene gratis. ¿Qué es Marí? ¿Para Melly gratis? Y dice la gente, no, no. Oye, lo que ha conseguido, el fichaje más importante de la historia del fútbol de Estefano, ha venido gratis al Real Madrid. Se ha hecho esto muy rápido, ¿eh? Es bestial. Claro, pero es que hay acusaciones que yo veo por ahí en las redes tan graves contra Florentino que digo, madre mía. Lo que entiendo es que, bueno, Florentino pues pasará un poco del tema. Porque si se tuviera que meter en querellas contra todo el mundo no acababa. No, si hay, como vea que es querellave, se mete. Pero hay una cosa, se meten con Florentino porque lleva el equipo también y ahora fíjalo, el barcelonismo se ha hecho la campaña de que me dice un prestado cuando tiene débit de 1.267 millones en créditos, que lo vas rentabilizando muy des... Le cuestan cada año 49 millones y medio de intereses, que tú sabes que se convierten al final, al cabo de 35 años se ha pagado 2.000, pues claro. En 35 años 2.000 no solo. Claro, y le llaman club de Estado. No, el club de Estado es el Barcelona, que va a deber 4.300 millones, que está en quiebra técnica y que lo mantiene el Estado español. El Estado español ficticiamente. Y esto es una realidad. Ahora, ¿por qué no interviene el señor Sánchez en el gobierno de sumar y de pasar a un club que debe cada vez más dinero, que debe 4.300 millones, que está explotando a la gente de trabajadores sin pagar y que hace fichajes permitidos por el señor Tebas y la Liga, como no tiene dinero, sin pagar, que son Rafinha, Lewandowski y Ferran Torres sin pagar. ¿Y por qué permite que digan que una empresa libre ha puesto 60 millones cuando es mentira? Y la Liga lo permite. Y el gobierno no interviene con un equipo con un club que cada vez debe más y que es impagable y todo lo que debe, es impagable. Exacto. Todo lo que se pasa, social y animal. Es absolutamente increíble. Oye, Tomás, cambiando un poco de tema, y te agradezco esa reflexión porque creo que es muy importante para entender un poco el contexto en el que nos movemos. Claro. ¿Qué te pareció la exclusiva de ayer de Pedrerol en la que decía que el Madrid, además dejaba a mucha gente intrigada porque decía que el Madrid no va a pagar lo que pretende ni el Lille ni el Bayern de Múnich por Lloro y por Davies. ¿Cómo está la cosa? ¿Se está torciendo o cómo está esto? No, no, es que no es exclusiva. Esto lo hemos dicho en este programa. El Lille pide 70 y el Bayern pide 75. Vamos a empezar por 80 con Davies. Pero vamos a ver si le queda un año. Porque esto es gratis. Pedir es gratis. El Madrid va a pagar 35 por Lloro y 40 por Davies. Y si no viene durante este año que viene, que no son Mbappé, que son defensas. Claro, que si abrimos un precedente y que el Madrid paga 60 millones por un jugador cuando le queda un año, oiga, cuando le quede en tren le pedirán 80 por un lateral. Entonces, ¿qué entras en el ritmo del Manchester City de pagar 80 millones por un central, por un central izquierdo, otros 80 por un central derecho, 80 por un lateral derecho y 80 por un lateral izquierdo? Si paga el Madrid lo mismo, vaya, está ruina. ¿Cómo? Yo no puedo leer ni yo, que además tiene 18 años, pago 30 que además le queda un año. Un año. Y porque es el Madrid. Si fuera el Madrid se va por 18 millones. Mira, ayer me decía un señor georgiano, más Mardaville, la Premier puede pagar 40 millones por Mardaville, que es el portero que el Madrid debería fichar. Dice, si pide el Madrid le piden 45. Dice, me decía un señor de la embajada de Georgia, dice, si paga el 18 se venda ahora mismo. Lo que pasa es que el Madrid va a pagar 45. Claro. Claro. Porque quieren aprovechar el tirón. Claro. Pero Mardaville es un portero de 18, 19, 20 años. 28, 19 millones. Me piden 40 y 45 porque la Premier lo tira. Y entonces Mardaville dice, oiga, que es que el Chelsea, el United pagan 40. Pues si usted paga 40 se lo lleva usted. Pero ¿qué es esto? Pero bueno, es un portero que le quedan dos o tres años en el Valencia, entonces es diferente. Pero el jugador que te queda un año, Kroos vino por 25. Claro. Es que estoy tirando el dinero que dentro de un año es gratis. Claro. Y solo para, y lo hará jugado para que no tenga que aguantar otro año allí de presión cuando no lo nuevas, como ha pasado a Mbappé, como lo ha pasado a David este año que también lo han castigado. Mira, Mbappé apartado y el DJ con Yoro no lo va a hacer porque es muy joven. Ya. Y no es un equipo potente. Pero claro, si no es exclusiva, si es la exclusiva ahora aquí, el Madrid baja los petos que hay en Mbappé y dice, y esto es lentejas, que no hace 6-6, hay que venir gratis. Y el Madrid se pone fuerte. Los jugadores, los clubes que no tienen cláusulas, tienen la sartén por el mango. Cuando firman un jugador siempre firman por cinco años. Durante tres años el club es el rey de mambo. A partir del tercero, el jugador tiene la sartén por el mango. Claro. Me voy en el Madrid en todos los años. O sea, acabo. A mí me firma por seis. ¿Me entiendes? Y ahí está. O sea, que el Madrid no va a bajar sus pretensiones, vaya. Ahora, el Madrid dice, primero que tiene la plantilla ha hecho, ¿que no viene Davis? Me quedo con Mendy y con Fran García. ¿Que no viene de Yoro? Tengo, fíjate, meto a Rafa Marín como cuarto central. Vamos a ver, ¿me entiendes? Tengo a Militao, tengo a Álava, que sigue, tengo a Rudiger y Militao como primeros titulares. Tengo a Álava, que vendrá más tarde, y meto a Rafa Marín de cuarto. Y a Chua Mení. Cuidado. Y a Chua Mení. No voy a fichar a otro. Dichos jugadores, el Madrid que está haciendo con Davis, que tiene 23, y con Jordi, estoy fichando jugadores para una década. Y para Yoro, para tres lustros. Claro. ¿Que no vienen? Un año, pues un año menos. Pero si va a venir, el año que viene gratis. Porque ya los jugadores han visto lo que hace el Madrid. El Madrid dice, voy a ir a por ti y vas a venir seguro. Aguanta, que si no me quieren coger los 30 millones, el año que viene viene gratis. Aguanta. Y te voy a dar un contrato de siete años. Y te voy a dar la prima de fichaje, pues venir gratis. ¿Me entiendes, no? Sí, sí, sí. A David le da cinco millones y a David le dará diez. Claro. Aguanta, aguanta, que te vas a llevar. Claro. Claro, pero el Madrid de alguna manera se lo plantea bien al jugador también, para que aguante. El Madrid eso lo hace porque los jugadores... ¿Cuál es el club de grandes jugadores? No hablo de jugadores medianías. Que vienen siempre, se atreven a venir gratis a Madrid. Y el Madrid tiene los bemoles de traerlos gratis cuando le quieren sacar. Fíjate, Rüdiger, Álava, ¿seguimos? BMWAP. A Madrid ya lo tuvieron que vender por un 46 millones en el año 2012 porque se les iba gratis el año exigente. A Madrid lo tuvieron que vender por 110 porque... Le quedaron tres años porque se quería ir a Madrid, hacía huelga para venir a Madrid. Solo el Madrid consigue eso porque el aura que tiene el Madrid de que el jugador que viene aquí, el Madrid que juega, fíjate a los jóvenes, vamos a jugar seguro, estos dos son jóvenes, Joro y Davis. Vamos a jugar al Madrid y voy a triunfar a un equipo que es ganador y que tiene principios. El Madrid tiene principios. Cosa, por ejemplo, que el Barcelona no tiene, que el PSG no tiene, que el City no tiene, solo es dinero. Pero el PSG maltratando a los jugadores, el Barcelona maltratando a los jugadores, echándolos de mala manera. Ha echado de mala manera a Cuyol, ha echado de mala manera a Xavi, ha echado de manera a Busqueta, acuérdate, vete ya, ha echado de mala manera a Piqué, que está implicado el Barcelona como jugador Piqué, haciendo negocios con la Supercopa de España en Arabia, que está implicado con dinero con Rubiales, cuando era jugador todavía del Barcelona. Vete, vete, que nos vas a implicar dinero afuera con la empresa Cosmos, también está implicado por chorizadas de que han pagado impuestos allí y no aquí. ¿Sabes? Están metidos en todo. El Barcelona, ¿a qué jugador ha despedido? Iniesta ha salido por la puerta de atrás. Sí, todo el mundo. Ha salido por la puerta de atrás. Por la puerta de atrás. Claro, es que es así. Y todos se van por la puerta de atrás. Messi, ¿cómo se ha ido? Se ha ido bien, ¿eh? Sí, efectivamente. Bueno, Messi, vamos. Hay un poquito más. No hace más que decir que es el mejor jugador del mundo y lo han pegado a patadas. ¡A patadas! Efectivamente.